Bueno y los gremios que forman parte del Frente Pro Rescate del Sector Agropecuario decidieron anoche de manera mayoritaria no participar de la mesa técnica convocada por el gobierno nacional para discutir justamente este veto parcial a la ley 443 sobre AUPSA. Tenemos ya vía telefónica al productor Lorenzo Jiménez a quien le damos la bienvenida a Next Noticias y nuestra primera consulta es ¿por qué tomar esta decisión? ¿No estaban sentadas las bases para este diálogo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad, soy el presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Piedras Alta. No soy el coordinador del Frente, pero sí formo parte porque todos tenemos que estar en una sola línea. Ayer tuvimos una reunión liderizada por el ingeniero Víctor Guaz, en donde se plantearon muchos puntos. Porque a raíz de la fuerza de presión que tuvimos nosotros la semana pasada, cuando se decidió el no envío de la legumbre, luego el ministro llegó a hablar con nosotros por la situación cuando se dio el veto, porque nosotros lo estábamos pidiendo, era la sanción. Pero a raíz de toda esta situación, nosotros hemos analizado el veto y el veto fue por inasequible y fue parcial. Entonces, eso no dice que esta mesa por ahorita no debe ir, porque tiene que regresar a la Asamblea. La Asamblea tiene que corregir la parte parcial por la cual fue vetado el proyecto 443, que modifica la ley de la UPSA. Bien, ustedes además de retirarse de esta mesa, planean algunas otras acciones de protesta. Vimos el caos que se generó solo con dos días de no abastecer los mercados nacionales. ¿Tomarían otras acciones al respecto? Bueno, en realidad no nos hemos retirado de ninguna mesa, porque esa mesa ni siquiera ha iniciado. Así que no nos podemos retirar de algo que no se ha iniciado aún. En cuanto a la medida, nosotros estamos en estado de alerta, porque ya somos conscientes, ¿no? Que ahorita viene otro periodo, otras comisiones, pero aún así el proponente del proyecto, el diputado Raúl Pineda, él aseguró que tenía que llevar el proyecto a la Asamblea para hacerle las correcciones pertinentes. En realidad, pues, nosotros no podemos decir de acciones todavía si estamos... Eso sí que, por lo menos en la región de Tierra Salta, estamos en un estado beligerante, porque ese día aprovechamos al ministro y le entregamos un proyecto donde se sustenta de que la cebolla de Holanda está entrando con un nematodo llamado Dilenciu Dispachi, que eso podría traer situaciones muy terribles para el sector agropecuario, no solamente la cebolla, sino a nivel nacional. Sin embargo, ustedes están faltando al último acuerdo al no participar de esta mesa técnica, porque era a lo previsto. Finalmente, concordaron que iba a ampliarse más este tema sobre la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿No es una medida intransigente también por parte del sector productivo del país? Bueno, repito, fue una propuesta que se hizo del gobierno, inclusive el ministro le hizo una invitación. Bueno, nosotros sí fuimos claros que teníamos que consensuarlo con el Frente, porque ese día, cuando tuvo la reunión con nosotros en el Hotel Bambito, solamente estaban los productores de Tierra Salta. Nosotros, por lo menos yo no podría decidir por el resto de los productores. Sería un atrevimiento de mi parte decidir por el resto de los productores. Los productores donde lo conforman los otros frentes, los otros gremios, perdón, entonces eso fue consensuado ayer en la reunión del Frente. Así que no veo ninguna intransigencia, porque de en vano hubiese sido que nosotros no hubiéramos comprometido a asistir a esta mesa técnica cuando ahí no estaban todos los gremios en esa reunión. Bien, aclarado entonces el punto, le agradecemos atender nuestra llamada en esta emisión informativa. Hablaba Lorenzo Jiménez respecto a esta decisión que toman de no participar en estas mesas de negociaciones para ahondar un poco más sobre esta ley que ha generado polémica. La ley 11 de 2006 que creó la Autoridad Panameña de AUSA y este proyecto 443 que buscaba hacer mejoras a lo mismo, pero que no fue sancionado por el presidente Juan Carlos Varela. Seguimos. Gracias.